¿Cuál fue el problema de la calle Ameguino? En el momento de retirarse estas personas dieron aviso al comando, se armó un dispositivo, se logró demorar estas personas, se presentó el vehículo en el camión debido a que se visualizaba de manera, desde la parte externa, el arma en sí que estaba en el interior del rodado y posteriormente se solicitó la requisa del vehículo y se procedió al secuestro de un arma calibre 22. Se hizo el control de la colemia al conductor del rodado que arrojó 1.86 gramos de alcohol en sangre. A las 5 de la mañana aproximadamente, personal de guardia urbana que estaba postado en la laguna Chiquichano, comunica a esta dependencia de que dos personas que se conducían en una motocicleta de grande cilindrada, una 250, conducían en contramano por calle Lezana, los cuales a ver la presencia policial se dan a la fuga, comenzando una persecución que finaliza en la calle Leguillones y el pasaje Formosa. Se procede a la aprehensión de ambos, al conductor se le da aviso a la fiscal a quien se le da un ingreso por desobediencia y recupera su libertad debido a que no le interesaba la detención, mientras el restante se le dio ingreso por el código de convivencia ciudadana, el conductor emanaba fuerte aliente tílico, por lo tanto se convocó al personal de la APSB a un preventor y arrojó el resultado de la alcoholemia 2.60 gramos de alcohol en sangre.